Samuel, ¿cómo te parece que va a ser otro cuento? ¿En serio? ¿Y quién nos lo va a leer? La profe Claudia. Ve, pero mira qué afortunados somos. Dos cuentos en un solo día. ¡Wow! Eso es genial. Así que, ¿qué te parece si vamos a cultivarte a escucharlo? Y ustedes chicos, no se despeguen de sus televisores. Un saludo para todos en estudio a nuestros compañeros de Exprésate y a ustedes que nos ven desde sus casas a esta hora. Ahora, hoy tenemos desde esta recopilación de secretos para contar cuentos y pasatiempos realizado por Tita Maya, una historia del autor Arnold Lobel, que se llama Solo. ¿Qué les parece si entonces empezamos a leerla? Sapo fue a casa de Cepo, encontró una nota en la puerta que decía Querido Cepo, no estoy en casa, me he ido porque quiero estar solo. ¡Solo! exclamó Cepo. Sapo sabe que soy su amigo porque quiere estar solo. Cepo miró por la ventana, se asomó al jardín, en ningún sitio vio a Sapo. Cepo se fue al bosque, Sapo no estaba allí. Fue al prado, Cepo no estaba allí. Estaban sentados en una isla, estaba solo. ¡Pobre Sapo! dijo Cepo. Debe estar muy triste, voy a animarlo. Cepo corrió a casa, hizo empanadas, preparó una jarra de té con hielo, lo puso todo en una canasta. Cepo volvió deprisa al río. ¡Sapo! gritó. ¡Sapo, soy yo, tu mejor amigo! Cepo estaba demasiado lejos para oír. Cepo se quitó la chaqueta y la agitó en el aire como una bandera, pero Cepo estaba demasiado lejos para ver. Cepo gritó y le hizo señales con los brazos. ¡Sapo, Sapo! pero todo fue inútil. Cepo seguía sentado en la isla. No veía ni oía a Cepo. Una tortuga pasó nadando. Cepo se subió a la tortuga. ¡Tortuga! pidió Cepo. ¡Llévame a la isla! ¡Sapo está allí! ¡Quiere estar solo! Si Sapo quiere estar solo, dijo la tortuga, ¿por qué no lo dejas que esté solo? Quizás tienes razón, dijo Cepo. Quizás Sapo no quiera verme, quizás ya no quiera ser mi amigo. Sí, es posible, dijo la tortuga mientras nadaba hacia la isla. ¡Sapo! gritó Cepo. Lamento mucho todas las tonterías que hago, lamento mucho todas las tonterías que digo, por favor vuelve a ser mi amigo. Cepo resbaló de la tortuga, cayó de espaldas al río y se dio un tremendo chapuzón. Sapo oyó el estrépito y ayudó a Cepo a subir a la isla. Cepo miró la canasta, las empanadas estaban mojadas, la jarra de té con hielo estaba vacía. Se ha estropeado todo, dijo Cepo. Lo preparé para ti. Sapo, para que te pusieras contento. Pero Cepo, dijo Sapo, si estoy contento, estoy muy contento. Cuando me desperté esta mañana, el sol brillaba y yo me sentí muy feliz. Y me sentí muy feliz porque soy un sapo y también me sentí muy feliz estar seguro de que tú eres mi amigo. Quería estar solo para poder pensar en lo maravilloso que es todo. Ah, claro, dijo Cepo. Me parece que es una buena razón para querer estar solo. Ahora, en cambio, dijo Sapo, me alegro mucho de no estar solo. Vamos a comer. Sapo y Cepo se quedaron en la isla toda la tarde, comieron las empanadas mojadas sin té con hielo. Eran dos amigos, muy amigos, sentados juntos, solos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos en una próxima ocasión desde la Ludoteca de Cultivarte, siempre invitándolos a la lectura, a la creatividad, a que compartan con nosotros, aprendan y se divierten.